Hola a todos, hola señor Margarita, espero que estén muy bien y que estén teniendo un bonito lunes y también que estén listos para la clase de hoy. Ok, muy bien, entonces hoy vamos a tener un día de mucho conocimiento, así que espero que estén listos y preparados y con la mejor actitud, ok? Entonces vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada y hablamos sobre las preposiciones, ¿verdad? Que vimos las tres más importantes en el idioma inglés, vamos a hacer un pequeño refresh de estas tres preposiciones y luego vamos a practicar, ok? Entonces empecemos con eso. Muy bien, entonces estas tres preposiciones era ir, at y on. Bien, y son las preposiciones más comunes y que van a escuchar más seguido. No se puso en grande. ¿Ahí lo ves en grande o en pequeño, Carmen? Ahorita ya, ya se puso en grande. Ah, ok, muy bien. Bien, y que nos pueden servir para indicar lugar o tiempo. No hay que frustrarnos, es algo muy importante que lo digamos antes de empezar esta clase, no frustrarnos si no logramos usarlos correctamente al principio, porque pues sus usos son varios y puede que algunas veces nos confundamos porque es normal, estamos empezando a aprender un nuevo idioma, ¿sí? Pero lo que va a hacer que esto sea más fácil, tanto estos tres como los que vamos a ver, las demás preposiciones que vamos a ver, es la práctica de cómo ustedes los van a usar, tanto práctica escuchando, listening y tanto hablando la pronunciación y la pronunciation, ¿ok? Entonces, no es más fácil que nosotros los pongamos en práctica así, a que nos intentemos memorizar todas estas reglas gramaticales, porque nos podemos frustrar, nos tendríamos que saber en la punta de la lengua estas reglas gramaticales para poder utilizarlos correctamente desde un principio, ¿sí? Entonces, si podemos practicar, mejor. Nosotros vamos a hacer una práctica aquí, pero si ustedes en casa pueden hacer más prácticas, mucho que mejor, y van a ver cómo ustedes después solitos van a saber si se usa in, on, at y todas las demás preposiciones, ¿ok? Muy bien, entonces empecemos con in. Y que su posible significado al español puede ser en, dentro de o dentro, ¿ok? Otra vez vamos a volver a repetir de que es importante que empiecen ustedes a no intentar traducir todo literal del español al inglés, porque si es cierto que en algunos casos funciona, en otros casos no, porque su gramática es diferente. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a pensar en inglés y armar nuestras propias oraciones en inglés, ¿ok? Y eso nos va a facilitar mucho este proceso de aprender un nuevo lenguaje. Entonces dice, uses of place. ¿Qué usos le vamos a dar para el lugar? Y decía, it is used to indicate both closed spaces and open spaces. We use it to indicate that something is inside a thing in a closed place, or inside something physically. However, as we see it in the examples, it is also used to indicate that you're in a geographical location. Aquí dice que se usa para indicar tanto espacios cerrados como espacios abiertos. Lo utilizamos para indicar que algo está dentro de una cosa, en un lugar cerrado, o en el interior de algo físicamente. Sin embargo, como vemos en los ejemplos, también se utiliza para indicar que se está en un lugar geográfico. Y pues vimos algunos ejemplos, ¿verdad? I live in Brighton, the cat is in the box, I found your address in the phone book, my parents arrive in France on Monday. Pues todas estas presentaciones ya se las mandó Miss Carmen, espero que ustedes las hayan podido leer. También, a in le podemos dar usos en el tiempo, cuando estamos hablando con cosas relacionadas al tiempo. Y decía que we use it with months, years, times, parts of the day, and time periods. Lo utilizamos con meses, años, épocas, partes del día y periodos de tiempo. For example, we went to Mexico in May. I always run in the mornings. I will see him in a week. She was born in 1976. Todos estos son de tiempo. Ya sea en meses, en años, o en partes del día, o periodos de tiempo. Luego, vimos at, que su posible significado al español iba a ser en, a, al, cerca o tocando. Los uses of place, podían ser, it is to use it in front of buildings, such as houses, airports, universities, for events, such as meetings, parties, concerts, sports, etc. Before top, bottom, the end of, and after arrive, when we refer to places other than cities or countries. Se usa delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades, para acontecimientos como reuniones, fiestas, conciertos, deportes, etc. Antes de top, que significa parte superior, bottom, significa parte inferior, the end of, significa al final de, y detrás de, arrive, que significa llegar. Cuando nos referimos a lugares que no sean ciudades o países. For example, he is at home. I always visit my sister at work. We eat at the table. She will see him at the theater. Her name is at the bottom of the page. When did you arrive at the airport? Ahora veamos cómo podemos utilizar at en los uses of time, en el tiempo. We use it in front of hours and parties. Lo utilizamos delante de horas y de fiestas. Solo que estas fiestas van a ser en general. Cuando veamos on, van a ver que también lo podemos utilizar en fiestas, pero son diferentes. He runs every morning at six. Or, I will see them at Christmas. No está diciendo si es esta Navidad o si es la Navidad siguiente. Solo dice que lo va a ver en Navidad. ¿Ok? Y por último vimos on, que su posible significado podía ser sobre, encima de algo o tocando. Uses of place dice, it is placed in front of names of places such as tables, floors, etc. When we refer to parts of a room such as the ceiling or wall and to indicate that someone is inside of a public transportation or on the floor of a building. Aquí dice que se coloca delante de nombres de lugares con base, como mesas, suelos, etc. Cuando nos referimos a partes de una habitación, como el techo o la pared, y para indicar que alguien está dentro de un transporte público o en una planta o nivel de un edificio. Y luego teníamos usos de tiempo, uses of time. Lo utilizamos con días de la semana, fechas y fiestas. También utilizamos ad con fiestas. Vamos a ver qué diferente tienen estas fiestas. They went to Mexico on the 1st of May. This is a date. He runs on Mondays and Fridays. Mondays and Fridays are days of the week. I will see Luis on his birthday. Dice en su cumpleaños. Esta es una fiesta. Entonces estas fiestas son específicas. Estamos especificando qué fiesta va a ser de la que estamos hablando. A diferencia de las otras que pueden ser en general. Si me quiero referir a Halloween, pues puedo utilizar at, at Halloween. Pero si quiero decir que va a ser en este Halloween, on this Halloween, entonces ya estamos especificando, ¿verdad? Y esa es la diferencia de las fiestas de at y on. Y por último vimos esto, ¿verdad? Que era como un pequeño resumen de cuándo utilizamos at. At night, at noon, at midnight, at seven o'clock, at home, at the store, at 25 Orange Street, at the corner. On, on my birthday, on Friday, on May 1st. Si se dan cuenta, aquí ya dice cuál cumpleaños, ¿verdad? My birthday. On Orange Street, direcciones. In, in 1976. In 1970s. In the fall, in winter, in September, in the morning. Ladies, in the world, in China, in Paris. ¿Sí? Muy bien, esto ya solo era un repaso, porque ya lo habíamos visto. Entonces, ahora sí. Si ustedes tienen ahí sus apuntes, los pueden sacar, porque vamos a practicar ahí en el chat. Miss Carmen va a estar atenta con lo que ustedes comenten, ¿sí? Can you see the screen, Miss Carmen? Ahorita todavía se está cargando. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a practicar con estas tres preposiciones. No crean que las preposiciones son solo at, on, and in, ¿verdad? Preposiciones, hay muchas más, pero estas nos interesan más, porque como les digo, son las que más van a utilizar. Entonces, aquí arriba está su chivito. Aquí va, hay un pequeño resumen de cuándo pueden utilizar at. Dice, we use at to express a precise time. Usamos at para expresar un tiempo preciso. Y aquí hay unos ejemplos. At five o'clock. At eleven thirty p.m. At lunch time. At the moment. At midnight. At sunrise. At sunset. Vamos con on. We use on before days and dates. Utilizamos on antes de días y fechas. On Friday. On Mondays. On 4th of July. On 17th March, 1966. On Children's Day. On His Birthday. On Mother's Day. Y por último, in. We use in before months, years, centuries, and long period of time. Utilizamos in antes de meses, años, siglos y un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, in November. In winter. In 2002. Oh, one, sorry. In the 20th century. In the Stone Age. En la era de piedra, dice ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ustedes escriben la respuesta. Vamos a ir uno por uno. En el chat y mis Carmen nos va a ir diciendo. No tengan miedo a equivocarse. Así es como vamos a aprender. Dice. Y también vamos a ir repitiendo. Farmers pick cherries. Espacio. Summer. Dice. Los granjeros recogen cerezas. Verano. ¿Cuál sería? In, on, and out. Aquí pueden, les voy a dejar el chivito para que vean. Seguí. Veamos las respuestas que están poniendo aquí en el chat. La mayoría están poniendo que es on. Es on. Sí. Ok. Igual siempre, mis Carmen, dime quién lo puso para darle así su. Para que se sienta lo que escribió. La primera en ponerlo fueron Catherine y Alejandro. Ok. Muy bien. Entonces, la respuesta no es on, sino que es in. Ok. Farmers pick cherries in summer. ¿Por qué? Porque summer lo utilizamos para un periodo largo de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. In winter es invierno. Que es lo mismo. Summer es verano. O sea, son como estaciones. Entonces, aquí en la primera va a ser in. Ok. Don't worry. Let's continue. Ahora dice. Molly's birthday is Tuesday. So we have only two days to prepare a surprise party. El cumpleaños de Molly es el martes. Así que tenemos solo dos días para preparar una fiesta sorpresa. Entonces, Tuesday es un día de la semana. ¿Qué preposición va antes de los días de la semana? Veamos aquí. La mayoría dice que es on y la primera en poner on fue Shadina. Very well, Shadina. Antes de los días de la semana usamos on. Entonces queda Molly's birthday is on Tuesday. So we have only two days to prepare a surprise party. Vamos a repetirla. La primera no la repetimos. No me olviden. Molly's birthday is on Tuesday. So we have only two days to prepare a surprise party. Don't forget to repeat with Miss Carmen. Sí, no olviden repetir con Miss Carmen para practicar su pronunciación. Repitamos la primera que se nos pasó. Farmers pick cherries in summer. Farmers pick cherries in summer. Muy bien, ya llevamos two. Let's go with another one. Space. Father's day, I will give a nice present to my father. En el día del padre voy a darle un bonito regalo a mi papá. Father's day, it's a party. Ok, ¿cuál sería entonces la preposición que utilizamos? Veamos, aquí hay un debate entre on y at. Ok. Entonces vamos a recordar un poco que con las fiestas que no son específicas porque no dice si este día del padre o el siguiente día del padre, entonces vamos a utilizar at. Ok. At Father's day, I will give a nice present to my father. Ok. Let's repeat this. At Father's day, I will give a nice present to my father. Ok. Excelente. Si pusieron at. Si no, no importa. Vamos a aprender entonces qué es at con las fiestas que son en general. Vamos con otro. Dice, the football match is eight o'clock. Shall we watch it together? El partido de fútbol es a las ocho en punto. ¿Lo deberíamos ver juntos? Entonces, eight o'clock es una hora. ¿Qué preposición utilizamos para las horas? Aquí la respuesta que están poniendo es at. Y la primera en responderlo fue, veamos, creo que fue Susy, Santos, Sarita, Damián respondieron at. Very well, Susy, Sarita, is at. ¿Sí? Porque antes de las horas va at. Let's repeat. The football match is at eight o'clock. Shall we watch it together? The football match is at eight o'clock. Shall we watch it together? Very well. Let's continue. And it says, I get up early, space, the morning, and have a big breakfast. Yo me levanté temprano en la mañana y tuve un gran desayuno. The morning. Morning es un tiempo del día. La mañana. ¿Qué preposición va antes de morning? Veamos, Damián, Ana, Virginia, Shadina. La dejaron los primeros en responder y colocaron in. In, ok. Muy bien. Bueno, pues en esta es at. ¿Sí? Entonces, porque at lo utilizamos para un preciso tiempo, ok. At lunchtime, at the moment, at midnight. Aquí hay un ejemplo que se podría parecer a morning. Midnight es la mitad de la noche. Y mañana es también un periodo de tiempo. Entonces, en esta sería, I get up early at the morning and have a big breakfast. Your turn. I get up early in the, perdón, at the morning and have a big breakfast. Muy bien. Vamos con otra. The bell rings noon and the students have their lunch. La campana suena en mediodía y los estudiantes toman su refracción. Noon. Noon es también un tiempo del día, como morning, como midnight. Entonces, ¿qué preposición va? Aquí están poniendo at. Ok. Who was the first one? Diana. Very well, Diana. Y todos los que pusieron at. Antes de los tiempos del día. Morning, noon, afternoon, night, midnight. Todos estos va at. Entonces, the bell rings at noon and the students have their lunch. Let's repeat. The bell rings at noon and the students have their lunch. Solo Ana Virginia levantó la mano. No sé si tiene alguna duda. Le vamos a dar el micrófono. Ok. Sí, yo tengo una duda, Miss, porque en el triangulito que nos enseñó, en la parte de abajo, dice in the morning. Ah, ok. Y usted ahí nos dice que es at. Bueno, vamos a referirnos entonces que aquí está hablando del tiempo donde tomó la refacción. ¿Sí? Entonces, dice que aquí lo expresamos at para un tiempo del día. ¿Sí? Tal vez para referir solo a la mañana, si yo quiero decir the morning, morning, tal vez ahí sí podríamos utilizar in. ¿Sí? O si dice todas las mañanas, in the mornings, ahí podríamos utilizar in. ¿Sí? Pero si está especificando que fue esta mañana que ella tomó su big breakfast, entonces utilizamos at. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿En qué número nos quedamos? En la siete, ¿verdad? Ok. Dice, Sara would like to get a nice pink dress. Space, her birthday. Entonces, dice Sara, le gustaría tener un bonito vestido rosa en su cumpleaños. No es cualquier cumpleaños, es una fiesta en específico. ¿Ok? Entonces, para las fiestas en específico, ¿cuál utilizábamos? Veamos. Veamos. Aquí algunos dicen que es, creo que on. At también están poniendo. On. Karen dice que es on. Pablo dice que es at. Ok. Entonces, para on y para at se puede utilizar fiestas. Para at son fiestas en general, cuando uno especifica si es de este año, si es del otro año, si fue del año pasado. Y para on son las que son en específico, como esta, que dice que es su cumpleaños. Entonces dice, Sara would like to get a nice pink dress on her birthday. Ok. Your turn. Sara would like to get a nice pink dress on her birthday. Very well. Bien. Let's continue. My father sometimes comes home late. Space night. Mi padre a veces viene a casa tarde por las noches. Night es otro tiempo del día, como morning, noon, afternoon. Con los tiempos del día, ¿cuál utilizábamos? Veamos. Veamos. Kevin dice que es at. Lesbia también. Very well. Kevin en lesbia. Es at. Entonces quedaría, My father sometimes comes home late at night. My father sometimes comes home late at night. Muy bien. Sigamos entonces practicando. I will graduate from secondary school space 2015. Yo me voy a graduar de la secundaria en el 2015. 2015 is a year. Para los años, eso es un periodo largo de tiempo. ¿Qué preposición utilizábamos? Ok, veamos. Aquí vamos a ver las respuestas. Shadina, Sarita y Bon dicen que es in. Very well, girls. Muy bien. Es in, porque es un periodo largo de tiempo. I will graduate from secondary school in 2015. I will graduate from secondary school in 2015. Muy bien. Vamos con la última de esta práctica. Turkish people's great children's day space de April 23. La gente de Turquía celebra el Día del Niño en abril 23. April 23 es una fecha. Entonces, las fechas, ¿con cuál preposición se oponen? Es fecha y no es celebración. Porque si hubiera dicho Children's Day, esa sí es celebración. Pero como dice April 23, también es la fecha y no a Children's Day. Si la preposición la tendríamos que poner antes de Children's Day, ahí sí utilizamos las que dijimos de fiesta. Pero para fechas, ¿cuál preposición utilizamos? Ok. Aquí algunos dicen que es on y otros dicen que es in. Ok. Entonces, para los que dijeron on, están en lo correcto porque dice We use it on before days and dates. Dates. Ok. Entonces, Turkish people celebrate Children's Day on the April 23. Turkish people celebrate Children's Day on the April 23. Very well. Muy bien. Ahora, dice Fill on the blanks when the preposition of time in on at. Dicen en cuenta, todas estas son, estamos hablando de lugar, de tiempo, perdón. Ok. Vamos a seguir entonces. The minute is going to start 10 o'clock. The mark. Aquí tenemos dos posiciones. Entonces, la primera es para una hora, las 10 en punto. La segunda es para los tiempos del día. Para las horas, ¿cuál utilizamos? Y para los tiempos del día, ¿cuál utilizamos? Veamos, aquí dicen que la primera respuesta es at, at 10 o'clock. Y la segunda, vamos a ver, está entre in on. Ok. Muy bien. Recuerden que morning es un tiempo del día y es un tiempo preciso. Entonces, ¿cuál sería? Ya no pusieron más, más respuestas. At. Diana dice que es at. Muy bien. Entonces, en este caso, las dos van a quedar con at. The meeting is going to start at 10 o'clock at the morning. Ok. Muy bien. Let's repeat this. The meeting is going to start at 10 o'clock at the morning. Muy bien. y vamos a quedarnos ahí porque nos acaba el tiempo. Entonces, nos reconectamos dentro de 5 minutos para continuar practicando, ¿sí? Ya faltan pocas. Sí. Sí. Sí, Gaby. Ok. See you later. See you later.